La ciudad central solía ser un lugar tranquilo, pero ahora algo oscuro y terrorífico está destruyendo su par. ¡Venid ahora mismo! Sabéis que no podéis estar en la calle una vez anochecido. Vamos, ¿qué estáis haciendo? Entra. Central City se hunde y la gente vive con miedo. ¡Apliremos el infierno! Luego comprueba las muestras de la armería que asaltaron el mar. Barry Allen es un científico, no un héroe. Hasta que el impacto de un rayo transformó su organismo y le convirtió en el hombre más veloz del mundo. ¿530? ¿570? 620, ten cuidado. 347 millas por hora. Eso antes de que el equipo esté bien. ¿Qué me está pasando? Ahora el caos gobierna la ciudad. Y también el metabolismo de Barry. 20 dólares por un combate que ha durado dos años. La cuestión es, ¿quién estallará primero? No puedo abrirme la cara, si nadie sabrá quién soy. Y guantes. Para no dejar huellas puedes hacerlo. ¿Conoces la insignia que llevan en la espalda la mancha de sangre? Tengo otra parte. Tengo otra parte. Prepárate para ver algo más allá de lo visible. Prepárate para The Flash. Hola. Pasaba por aquí. Tus zapatos están ardiendo. Sí. Hasta hoy. Comunicación es un minuto. ¿Qué tal?